Hola, en el video del día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso postre, un flan de melocotón con galletas maría. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas el paso a paso de esta receta. ¡Suscríbete al canal! Para hacer el caramelo, agrega en un sartén media taza de azúcar y tres cucharadas de agua. Mézclalo bien y déjalo hasta que el caramelo se forme. Cuando veas que ya la mezcla se va tornando de un color dorado, tu caramelo estará listo. Debes moverlo un poco, así el azúcar no se te volverá grumos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando veas que el caramelo ya tiene un color dorado, retíralo del fuego para que no se ponga amargo. Luego, agrégalo al molde donde vas a preparar el flan y deja que éste se enfríe. Mientras el caramelo se va enfriando en el molde, vamos a preparar la mezcla para el flan. Al final del video te voy a dejar la receta con las cantidades. Agrega los huevos, las galletas maría trituradas. Agrega la leche evaporada. Agrega la leche condensada. Agrega la leche condensada. Y una cucharadita de vainilla. Por último, agrega el melocotón o los duraznos junto con el almíbar. Luego de agregar los ingredientes, mezcla bien. Te aconsejo poner la licuadora a una velocidad baja al principio para que las galletas se trituren bien. Y luego la cambias a velocidad alta. Las galletas le van a dar al flan un poco más de consistencia. Agrega la mezcla que licuaste en el molde donde pusiste el caramelo. Luego tápalo con papel aluminio y llévalo al horno precalentado a 350 grados en baño de maría por una hora y 10 minutos. O hasta que al introducirle un palillo, este salga limpio. El papel de aluminio solamente lo vas a dejar por unos 30 minutos. Pasados los 30 minutos, le retiras el papel de aluminio y dejas que tu flan se siga cocinando. Para hacer el baño de maría, coloca el envase donde tienes tu mezcla dentro de otro envase más grande. Y rellena este con agua que le dé más o menos a la mitad. Luego lo llevas al horno. Para hacer tu flan de melocotón o de duraznos con galletas maría, vas a necesitar una taza de leche evaporada, una taza de leche condensada, una lata de melocotón con el almíbar, cuatro huevos, una pizca de sal y cinco galletas maría de vainilla. Si no tienes galletas maría, puedes utilizar otras galletas que sean de vainilla. Cuando saques tu flan del horno, déjalo refrescar. Incluso puedes llevarlo por una hora a la nevera antes de desmoldar. Luego que ya el flan esté frío, con un cuchillo fino, despegale los bordes. Colócale un plato por encima, voltealo y verás lo fácil que se va a desmoldar. Para decorar el flan, le agregué unas rodajas de durazno o melocotón por encima. Y luego le eché un poquito del almíbar que tenía. Y este es nuestro resultado final, un delicioso flan de durazno o melocotón. Fácil y rápido de hacer. Las galletas le dan una consistencia al flan y un sabor sumamente diferente. Si te animas a hacer esta receta, déjame en tu comentario cómo te quedó y si te gustó el sabor. Gracias por quedarte a ver el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de regalarme un like y de compartir el video con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!